Música Bueno Luis, contanos un poquitito, contanos un poquitito Realmente para los que no te conocen de antes Y te conocen desde ahora que vos arrancas hoy Con este hermoso lugar Contanos un poquitito la historia, si Chicos, tienen que retirar los platos La historia de esto, bueno, toma, eh, Matías Tomá y tomen porque se enfrían los nachos y nos van a matar Este, y esto arranca ¿Ven lo que es la historia? Así es Esto arranca hace 18 años De hecho, hoy Estamos haciendo una promoción Que si tomás un Southern Comfort, un Jack Daniels Te llevas el vaso Y el vaso tiene el lobo Y el lobo dice, since 1994 Desde 1994 Esto arranca en Chipolete y Río Negro Lugar donde yo estaba dirigiendo fútbol Porque bueno, es uno de mis gustos Mis lujos y una de las cosas que me gustan Y como siempre que yo cocinaba Me cocinaba este tipo de comida Me decían, che, ¿por qué no ponés un local? Nah, déjense, joder, gastronómico No, nada que ver Y bueno, exacto Y cuando descubro que El entrenamiento más riguroso que tenía Era correr al tesorero del club Para que me pague ¿Sí? Había que correrlos y correrlos Dije, creo que tienen razón mis amigos Ponemos un boliche Y arranqué Arranqué con Con Nito Juan, mi ex socio Hoy Cocinero de este lugar El chef Y bueno, arrancamos por allá En Chipolete Estuvimos, no recuerdo la cantidad de años Pero suponte habrán sido siete años Una cosa así Cuando abrimos muchos decían Este tipo está loco ¿A quién le va a vender eso? Bueno, siete años estuvimos De ahí nos mudamos a Mar del Plata Lo abrimos primero en Alvarado de Tucumán Una esquina que todavía Hoy le siguen diciendo la esquina de Alabama En esa esquina En esa esquina de Alabama Bueno, tuvimos la suerte De que la revista Country Weekly Inclusive está por acá Después se lo toma a la cámara Una nota Nos hace una nota Que no sé cómo llegó Y después de ahí nos mudamos A la zona de Güemes Un local hermoso Puesto tipo granero Muy bonito Que estaba en Avellaneda Entre Güemes y La Barría Y ahí estuvimos En Mar del Plata Cinco años Seis años No recuerdo De hecho Las hijas de mi De mi ex socio De Juan Gran amigo de toda la vida Recién nacida Se tienen 12 años El tiempo pasa como loco Y bueno Después de ahí Estuvimos un tiempo Y nos vinimos para Buenos Aires Siempre con lo mismo Siempre con Country Music ¿Y acá dónde estuviste? Y acá estuvimos Acá estuvimos en Martínez En Martínez Y un paso muy corto En Pilar Que bueno Ahí tuvimos todo un tema Que no me gusta comentarlo Pero ojo Tengo por ejemplo Con la gente de Torres del Sol Con Virgilio Benavente Y además la mejor de las Más Virgilio si no viene hoy Viene mañana Amiguísimos quedamos Y bueno Después Martínez Cinco años Y por imperio De las estupideces De la Municipalidad De San Isidro Que no se pueda Poner un cartel de tal medida Que no se pueden Poner mesas afuera Que no se puede Traer a una persona a cantar Que no se puede No se puede Dije Me hartó mi pago De toda la vida Yo soy martinense Y dije Voy a buscar otro lugar En la provincia de Buenos Aires